Como que hay un Dios Por esa boca Te quemaré la piel Y sonreirás amor A toda hora Desde que yo te vi Supe que eras mi amor Tan hecho para mí De los pies al corazón Eres tú la mitad Para encender mi calor Y ahora que te encontré No escaparás Y ahora que te encontré No escaparás Como que hay un Dios Te lo prometo Te voy a enamorar Cuando pruebes de mí El primer beso Es tuya corazón Toda esa boca Te quemaré la piel Y sonreirás amor A toda hora Como que hay un Dios Te lo prometo Te voy a enamorar Cuando pruebes de mí El primer beso Es tuya corazón Toda esa boca Te quemaré la piel Y sonreirás amor A toda hora Nadie te va a querer Como lo voy a hacer Como lo voy a hacer yo Lo que quieras de mí Con tal de estar con tu amor Serás mío Aunque el destino Quiera o no Serás mío Aunque el destino Quiera o no Como que hay un Dios Te lo prometo Te voy a enamorar Cuando pruebes de mí El primer beso Es tuya corazón Toda esa boca Te quemaré la piel Y sonreirás amor A toda hora Como que hay un Dios Te lo prometo Te voy a enamorar Cuando pruebes de mí El primer beso Es tuya corazón Toda esa boca Te quemaré la piel Y sonreirás amor A toda hora Hoy me das un beso Sabor a cereza Y me juras Que siempre Yo seré tu amor Y mañana Tú puedes cambiar Dejando con indiferencia Ni pensar Aquí en mi boca Sabor a sal Hoy tu beso Es dulce Como el azúcar Y aseguras Que soy Como soñaste tú Pero al otro día Sin dar Por ese beso Que tú no me quieres dar Un gusto amargo Yo no puedo evitar Como lima y limón Algo amargo Y algo dulzón Como lima y limón Diferente en cada ocasión Como lima y limón Algo amargo Y algo dulzón Como lima y limón Así es tu corazón Como lima y limón Como lima y limón Hoy me das tu boca Con una sonrisa Un dulce Te quiero Que me hace enloquecer Pero tú mañana Me dirás Que no debes E que no te abrace más Serás de hielo No habrá fuego En tu piel Como lima y limón Algo amargo Y algo dulzón Como lima y limón Diferente en cada ocasión Como lima y limón Algo amargo Y algo dulzón Como lima y limón Así es tu corazón Como lima y limón Algo amargo Y algo dulzón Como lima y limón Como lima y limón Diferente en cada ocasión Como lima y limón Algo amargo Y algo dulzón Como lima y limón Diferente en cada ocasión Como lima y limón Algo amargo y algo dulzón Como lima y limón Así es su corazón Como lima y limón Algo amargo y algo dulzón Como lima y limón Diferente en cada ocasión Como lima y limón He salido sola Para ver si me olvido de ti Y lo único que he logrado Es seguir pensando en ti Me paso las horas Preguntando qué va a hacer de mí Lamentándome por todo Por no haber sabido Hacerte feliz Estúpida 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 me siento Por haberme dejado partir Estúpida 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 me siento Porque sigues muy dentro de mí Estúpida 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 me siento Por haberte dejado partir Estúpida 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 me siento Porque sigues muy dentro de mí Estúpida me siento Estúpida de mí Estúpida de mí Estúpida de mí Lo único que he logrado es seguir pensando en ti. Me paso las horas preguntando qué va a hacer de mí. Lamentándome por todo, por no haber sabido hacerte feliz. Estúpida, estúpida, estúpida me siento por haberte dejado partir. Estúpida, estúpida, estúpida me siento porque sigues muy dentro de mí. Estúpida, estúpida, estúpida me siento por haberte dejado partir. Estúpida, estúpida, estúpida me siento porque sigues muy dentro de mí. Estúpida, estúpida, estúpida me siento por haberte dejado partir. Estúpida, estúpida, estúpida me siento porque sigues muy dentro de mí. Tengo ganas de encontrarte. Tengo ganas, muchas ganas de amarte. Tengo ganas de volver a enseñarte cómo se ama. Tengo ganas de amarte. Tengo ganas de sentir tus besos enredados en el mejor de mis sueños. Quiero oírte gritar de pasión como era de costumbre al hacerme el amor. Tengo ganas, tengo ganas de enamorarte. Tengo ganas, ganas, ganas de enamorarte. Tengo ganas, tengo ganas de amarte. Tengo ganas, tengo ganas de volver a enamorarte. Tengo ganas, muchas ganas de amarte. Tengo ganas, muchas ganas de encontrarte. Tengo ganas, muchas ganas de amarte. Tengo ganas, muchas ganas de amarte. Tengo ganas de volver a enseñarte cómo se ama. Tengo ganas de amarte. Tengo ganas, muchas ganas de sentir tus besos enredados en el mejor de mis sueños. Quiero oírte gritar de pasión como era de costumbre al hacerme el amor. ganas, tengo ganas de sentir tus besos enredados en el mejor de mi amor. Tengo ganas, tengo ganas de enamorarte. Ganas, tengo ganas de volver a enamorarte Para que me quieras, un te quiero te voy a decir Para que me quieras, mil canciones te voy a escribir Para que me quieras, de regalos te voy a llenar Para que me quieras, si es preciso te voy a rogar Quiere, quiere, quiereme, te pido vida Siente, siente, siénteme, te ruego vida Quiere, quiere, quiereme, me cuesta los días Seguir sin tu amor Quiere, quiere, quiereme, te pido vida Siente, siente, siénteme, te ruego vida Quiere, quiere, quiereme, me cuesta los días Seguir sin tu amor Para que me quieras, mi amor Mis caricias te vengo a ofrecer Voy a conformarme, si tus besos llegan a mi piel Para que me quieras, a mi lado te invito a soñar Para que me quieras, para que me quieras, si es preciso te voy a rogar Quiere, quiere, quiereme, te pido vida Siente, siente, siénteme, te ruego vida Quiere, quiere, quiereme, me cuesta los días Seguir sin tu amor Quiere, quiere, quiereme, te pido vida Siente, siente, siénteme, te ruego vida Quiere, quiere, quiereme, me cuesta los días Seguir sin tu amor Quiere, quiere, quiereme, te pido vida Siente, siente, siénteme, te ruego vida Quiere, quiere, quiereme, me cuesta los días Seguir sin tu amor Quiere, quiere, quiereme, te pido vida Siente, siente, siénteme, te ruego vida Quiere, quiere, quiereme, me cuesta los días Seguir sin tu amor No discutamos más, no discutamos Lo que ha pasado ayer, eso pasó Muy claro puedes ver que solo amigo es Y con tus celos me puedes perder No discutamos más, no discutamos Dame un beso, un abrazo y volvamos a empezar Que cuando la música está sonando Sonan las palabras, no hace falta hablar El mejor motivo para un encuentro La mejor manera es ir a bailar A la conga, conga, vámonos mi vida A la conga, conga, vamos enseguida Moviendo la cintura y con mi pelo suelto Yo llevo a la locura con tu movimiento A la conga, conga, vámonos mi vida A la conga, conga, vamos enseguida Y así apretaditos, así cuerpo a cuerpo Haremos hoy las fases para empezar de nuevo No discutamos más, no discutamos Y no paremos nunca de bailar Con un besito aquí y otro besito allá Así los nervios se van a calmar No discutamos más, no discutamos Que pasito a pasito hablando vas a entender Que los celos son cosas de la vida Y le pasa a un hombre como a una mujer Continuamos este sabroso ritmo Con un cariñito una y otra vez A la conga, conga, vámonos mi vida A la conga, conga, vamos enseguida Moviendo la cintura y con mi pelo suelto Yo llevo a la locura con tu movimiento A la conga, conga, vámonos mi vida A la conga, conga, vamos enseguida Y así apretaditos, así cuerpo a cuerpo Haremos hoy las fases para empezar de nuevo A la conga, conga, vámonos mi vida A la conga, conga, vamos enseguida Y así apretaditos, así cuerpo a cuerpo Haremos hoy las fases para empezar de nuevo Haremos hoy las fases para empezar de nuevo Baila morena Baila morena hasta que se vaya la luna Bajando la ladera por el camino Viene bailando Arrastra la sandalia, la polvareda va levantando Moviendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel morena Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que de esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que de esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Quien te dirá cosas bellas, como lo hice yo Quien te dará tiernos momentos, como lo hice yo Quien te comprenderá, como lo hice yo Ninguna lo logrará, ninguna lo logrará Ninguna me igualará, como lo hice yo Ninguna lo hará, como lo hice yo Ninguna lo hará, como lo hice yo Ninguna lo hará, no te amarán como yo Sabes que nunca podrás encontrar una mujer como yo ¿Quién te dirá cosas bellas? ¿Cómo lo hice yo? ¿Cómo lo hice yo? ¿Quién te dará tiernos momentos? ¿Cómo lo hice yo? ¿Cómo lo hice yo? ¿Quién te comprenderá? ¿Cómo lo hice yo? Ninguna lo logrará, ninguna lo logrará Ninguna lo logrará, ninguna me igualará ¿Cómo lo hice yo? Ninguna lo hará, como lo hice yo Ninguna lo hará, como lo hice yo Ninguna lo hará, no te amarán como yo No te amarán como yo No sabes que nunca podrás encontrar una mujer como yo ¿Cómo lo hice yo? Ninguna lo hará, no te amarán como yo Para vos, cosita Ninguna lo hará, no te amarán como yo En verdad, no quiero molestarte más En verdad, no quiero ser la que está de más Tú y yo, vivimos una historia fenomenal Tú y yo, ahora acabamos de terminar Un sentimiento fuimos Tú y yo, tú y yo, tú y yo Una pasión entera Tú y yo, fuimos calor más calor Un sentimiento fuimos Tú y yo, tú y yo, tú y yo Una pasión entera Tú y yo, fuimos calor más calor Un sentimiento fuimos Tú y yo, tú y yo, tú y yo Una pasión entera Una pasión entera tú y yo, fuimos calor más calor Un sentimiento fuimos tú y yo, tú y yo, tú y yo Una pasión entera Una pasión entera tú y yo, fuimos calor más calor Te quiero, te quiero un montón Un sentimiento fuimos tú y yo, tú y yo En verdad, no quiero molestarte más En verdad, no quiero ser la que está de más Tú y yo, vivimos una historia fenomenal Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Una pasión entera tú y yo, fuimos calor más calor Un sentimiento fuimos tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Una pasión entera tú y yo, una pasión entera tú y yo, fuimos calor más calor Un sentimiento fuimos tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Fuimos calor más calor, fuimos calor más calor Un sentimiento fuimos tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Una pasión entera tú y yo, fuimos calor más calor Se fue así Anir Train Of Cג Un sentimiento casal Un sentimiento fuimos tú y yo, tú y yo, tú y yo Un sentimiento fue así Un sentimiento fuimos tú y yo, tú y yo A la pasión weight Un sentimiento renculpada Un sentimiento rec purpose Un sentimiento 전 Un sentimiento fallario Sé que me hace falta un hombre que me quiera, que me cuide, que me bese, que me mime Y que diga que sin mí no puede más Sé que me hace falta un hombre que me cure las heridas del pasado Me ha fallado y tengo miedo de entregarme, tengo miedo de volver a enamorarme Pero entre los dos algo sucedió, no le digas no a mi corazón Mírame, estoy queriéndote, estoy buscándote, estoy diciéndote Que yo quiero que tú seas el hombre que me haga feliz Mírame, estoy queriéndote, estoy buscándote, estoy diciéndote Que yo quiero que tú seas el hombre que me haga feliz Sé que me hace falta un hombre con tu boca, con tu piel, con tu sonrisa Con tu forma de mirar que me acaricia Si tú quieres como amar con alma y vida Déjame llevar por esta pasión, no le digas no a tu corazón Mírame, estoy queriéndote, estoy buscándote, estoy diciéndote Que yo quiero que tú seas el hombre que me haga feliz Mírame, estoy queriéndote, estoy buscándote, estoy diciéndote Que yo quiero que tú seas el hombre que me haga feliz Mírame, estoy queriéndote, estoy buscándote, estoy diciéndote Que yo quiero que tú seas el hombre que me haga feliz Mírame, estoy queriéndote, estoy buscándote, estoy diciéndote Que yo quiero que tú seas el hombre que me haga feliz Mírame, estoy queriéndote, estoy buscándote, estoy diciéndote Que yo quiero que tú seas el hombre que me haga feliz Mírame, estoy queriéndote, estoy buscándote Nunca pensé que hallaría en ti un enemigo mortal Tú que me diste la vida ayer, hoy me la quieres quitar Tus enemigos sin compasión, yo no te pido piedad Entre tus garras me quedaré, aunque me quites la paz Contra mi voluntad, te sigo queriendo cada día más Y prefiero yo sufrir, si te pierdo ahora sufriría más Y después de la guerra, la paz Perdida por perdida, prefiero el veneno, no hay otra salida No, perdida por perdida, yo sé que en el fondo me amas todavía Perdida por perdida, perdida por perdida Yo te he mentido más de una vez, no lo podría negar Y estoy pagando por perdida, perdida por perdida Y estoy pagando por mi traición, pero me cobras de más Contra mi voluntad, te sigo queriendo cada día más Y prefiero yo sufrir, si te pierdo ahora sufriría más Y después de la guerra, perdida por perdida, prefiero el veneno, no hay otra salida No, perdida por perdida, yo sé que en el fondo me amas todavía Perdida por perdida, perdida por perdida Perdida por perdida, perdida por perdida Perdida por perdida prefiero el veneno No hay otra salida, no Perdida por perdida yo sé que en el fondo Me amas todavía, no Perdida por perdida Perdida por perdida Perdida por perdida Perdida por perdida Ya suena la fiesta pa' que baile mejor Ya suena la fiesta pa' que baile mejor Busque a tu pareja pa' que baile mejor Busque a tu pareja pa' que baile mejor Yo quiero que bailen todos, yo quiero que gocen todos Yo quiero que bailen todos, yo quiero que gocen todos Quiero ver feliz a todos, yo quiero que rían todos Ya suena la fiesta pa' que baile mejor Ya suena la fiesta pa' que baile mejor Busque su pareja pa' que baile mejor Busque su pareja pa' que baile mejor No se quede sentadito, no se quede paradito No se quede sentadito, no se quede paradito Porque ya suena la fiesta pa' que baile mejor Ya suena la fiesta pa' que baile mejor Busque su pareja pa' que baile mejor Busque su pareja pa' que baile mejor Yo quiero que bailen todos Yo quiero que gocen todos Quiero ver feliz a todos Yo quiero que rían todos, quiero ser feliz a todos, yo quiero que rían todos Ya suena la fiesta pa' que baile mejor, ya suena la fiesta pa' que baile mejor Busque su pareja pa' que baile mejor, busque su pareja pa' que baile mejor No se quede sentadito, no se quede paradito, no se quede paradito Porque ya suena la fiesta pa' que lo bailen todos, para vos cosita Ya suena la fiesta pa' que baile mejor, ya suena la fiesta pa' que baile mejor Busque su pareja pa' que baile mejor, busque su pareja pa' que baile mejor Busque su pareja mejor, ya suena la fiesta pa' que baile mejor